La historia de Julián Gil es básica para este asunto y es la historia de un aventurero, cauchero, cazador que documentó muy bien Germán Castro Caicedo en su libro Perdinero en el Amazonas y es la historia de un tipo que sabe la existencia de un grupo indígena aislado de indios bravos en el río Puré él tenía su pinca en la boca en el Cabo de Arí y en un momento dado, en la Navidad de 1968 decide internarse en la selva en busca de este grupo con la idea de conquistarlos y ponerla a trabajar para él los caucheros toda la vida cuando conquistaban una tribu ya consideraban que la tribu era de ellos y los utilizaban como si fueran pues siervos personales entonces esta fue la locura de Julián Gil pero en el proceso el tipo desaparece y no se sabe qué le pasó, si se murió, si lo mataron algunos dicen que se lo comieron como achacando la antropofagia a los grupos indígenas, aislados pero no se sabe realmente nada porque el cabave nunca fue encontrado Cariba es el término que utilizan algunos grupos indígenas de la Amazonia Colombiana y de otros lugares desde Sudamérica para referirse a los blancos las historias que se tienen sobre los indígenas que se encontraron en el parque de río Puré en el año 1969 uno de ellos, un indígena que estuvo secuestrado o retenido durante dos meses en la pedrera por autoridades civiles de este pueblo fronterizo con Brasil aprendieron un poquitico de español y cuando regresaron a su maloca y con un francés que los acompañó hasta allá encontraron la tierra removida el indígena, el hijo del francés en el sitio en que habían muerto los indígenas que habían matado a la expedición Terrescate de Julián Gil decía Cariba Malo o sea como diciendo por culpa de los blancos fue que nos mataron a nosotros Cariba Malo es el título de un libro que acabamos de publicar entre ACT el equipo para la conservación de la Amazonia la Universidad Nacional y Parque Nacional de Colombia y es la historia de un grupo indígena aislado que vive en el Parque Nacional Natural Río Puré el trabajo realizado para escribir este libro se fundó en dos fuentes de información principales la tradición oral de indígenas, colonos, narcotraficantes, evangélicos guerrilleros de todo tipo de personajes que han recorrido y explorado el área y por otro lado documentos históricos desde libros publicados documentos de archivo básicamente estos entonces para las épocas anteriores a 1900 incluso 1960 casi todo es información escrita y tenemos tradición oral de los últimos 40, 50 años el tema de grupos aislados ha adquirido bastante importancia en los últimos años en Sudamérica Sudamérica es el continente con más grupos aislados del mundo la cuenca amazónica la última gran selva del mundo es el hábitat o el territorio de unos cerca de posiblemente 80 o casi 100 grupos aislados la mayoría de ellos en el Brasil y en Colombia se creía que únicamente había un grupo aislado sin certeza sobre él pues su existencia como tal hasta el año de 2010 en noviembre en que una expedición organizada por ACT Colombia y Parque Nacionales sobrevolamos el territorio del Parque Nacional Río Puré y observamos desde el aire dos tipos de malocas vimos gente y efectivamente comprobamos que sí existen grupos aislados en Colombia los pueblos aislados carecen de defensas frente a enfermedades de tipo occidental y son entonces muy vulnerables la gripa, cualquier enfermedad que para nosotros parezca muy sencilla puede implicar la muerte de muchos de ellos o inclusive que desaparezcan del planeta el mismo contacto con nosotros es letal en términos de desintegración social de pérdida de tradiciones y si están refugiados y escondidos en la selva porque no quieren tener contacto un tercer punto de importancia que estamos trabajando con Parque Nacionales es el tema de la política y la legislación conformamos un grupo de trabajo que se llamó el Comité de Grupos Aislados de Pueblos Aislados que ha sesionado cinco veces y en general estamos debatiendo una serie de temas para definir una política pública para proteger a los grupos aislados entonces la política digamos general ya aceptada por el gobierno de Colombia es que tienen derecho a no contacto y el gobierno colombiano debe garantizarles que puedan mantenerse independientes hasta que así lo decidan ellos